En un bosque de la China, el chinito se perdió Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos Era de nos, leía de chiquito Tendrían de doble, lo tendrían de suito Anduvo un brazo y se sentó Junto a la China, junto a la China me sentí yo Y yo que sí, era el que no Y yo que sí, era el que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos Y al cabo fuimos de una opinión Bajo el cielo de la China, el chinito se sentó Y la luna en ese instante, indiscreta la besó Bajo el cielo de la China, el chinito se sentó Y la luna en ese instante, indiscreta la besó Luna en mi diosa y luna importuna Venidas en los cielos, tendrían mi fortuna Anduvo un brazo y se sentó Junto a la China, junto a la China me sentí yo Y yo que sí, era el que no Y yo que sí, era el que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos Y al cabo fuimos, tu opinión Y yo que sí, era el que no Y yo que sí, era el que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos Y al cabo fuimos, tu opinión Y al cabo fuimos, tu opinión Gracias por ver el video.